¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está ahora en llamas! ¡Dios! ¿Lo está grabando? Ahora sí, lo estoy grabando Estamos comiendo haciendo la babacoa con el fuego A ver si somos capaces de enchufar el fuego Claro, somos capaces de enchufar con este fuego y tronco, hierbas y llamas también y humo también y rocas negras también ¿Rocas negras? No, carbón carbón, perdón y un caracol casi quemado ¿Un caracol? Hay un caracol dentro habrá que quemárselo para no vivir una nueva vida ¡Fuego! 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 ¡Fuego!